Únete a María en un viaje impresionante a través de la exuberante jungla. Su espíritu aventurero brilla mientras se mezcla sin esfuerzo con el mundo natural, luciendo un impresionante conjunto de inspiración bojo, perfecto para la exploración. La blusa de encaje suave y los pantalones cortos de mezclilla casuales crean la combinación ideal. Cómoda, elegante y totalmente lista para la naturaleza. Siente el calor del sol, escucha el susurro de las hojas y observa a María abrazando cada paso de esta vibrante escapada a la jungla. La moda se encuentra con la libertad en esta aventura tropical, recordándonos a todos que debemos explorar lo desconocido y traer siempre nuestro mejor estilo en el camino. No olvides dar me gusta, comentar y suscribirte para viajes más elegantes con AI. Aniverso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!